Pro Deportes Corinto USA celebra su 20 aniversario con su encuentro amistoso de Softball. Equipos deportivos de Chinandega, Corinto, Portuario Nacional y Team USA a beneficio de jóvenes y grupos deportivos. Sábado 29 y domingo 30 de abril, desde las 8 de la mañana en el Estadio Infantil de Corinto. Pro Deportes Corinto USA, promoviendo y apoyando el deporte. Encuentro amistoso de Softball. Juega la bola.